¡Suscríbete al canal! Y a detalle noten lo que nos ofrece esta figurita, de entrada pues me parece que brilla demasiado, eso se le puede quitar con algún sellador para quitar el brillo, por lo demás pues vean los accesorios, vean las pistolas, algo que si complace es que si están removibles, ahí pueden verlo, la funda de las espadas, el cinturón, aunque el cinturón me parece que queda un poco más arriba de lo que debería, pero pues ni modo, así es como está. Si le jalan ustedes un poco más para abajo, creo que esta podría llegar a dañarse, así que no les recomiendo que lo hagan, ahí tienen todo el esculpido, todo lo que les ofrece esta figurita, solamente que por los colores pues se nota, se nota muy poquito el detallado, vean ahí las texturizaciones, ahí si la podemos ver, también en el pechito de esta manera, como les digo la figura no está mal, no está mal concebida, no está mal hecha, incluso tiene buen movimiento, ya pude despegar la cintura, en algún video anterior les mostraba que estaba pegada, pero si, si tiene buenos, buenas articulaciones, buenos joints y también están movibles, nada está atorado, ahí pueden checarlo, me complace, el cuello también, déjenme decirles que esta pieza de aquí se mueve, para que ustedes puedan acomodarla a su gusto, para mí llegó casi pegada a la base de la cabeza, por eso se veía un poco mal, pero ya la acomodé. Y si quieren una comparación con lo que es la figura anterior que vimos en uno de los videos de este canal, pues ahí tienen, creo que la figura resembla al mismo personaje, aunque de diferente manera, ahí pueden ver, ahí pueden ver los detallados de ambas, también pueden ver que es un poquito más grande en escala, como les digo, esta parte del cinturón me parece que se va a ver un poco arriba para lo que es el personaje, pero en cuanto a las comparaciones, ahí lo tienen, creo que resembla al mismo personaje de diferente manera, pero ya cada uno tendrá sus preferencias, sí queda decirles que esta es un poquito más cara en cuanto a precio y tiene muchísimos más accesorios. Así que vamos a ver los puntos de articulación de Deadpool, vean, nos ofrece movimiento hasta arriba, en el joint pues solamente tiene esto, una articulación de bola bastante grande, que solo le permite hacer movimientos un poco angulados, el cuello lamentablemente no le ayuda, y si quieren moverlo pues se siente que se puede romper, así que tengan mucho cuidado. Esto es todo el rango de movimiento con la cabeza, en las manos pues nos ofrece un poquito más del ángulo de 90 grados en los brazos, abatible, en el deltoide o articulación de mariposa tiene este movimiento hacia adelante, hacia atrás, bastante amplio, que le permite poses hacia el centro de la figura, con las manos hacia el centro, la rotación 360, si tenemos, tenemos rotación de bíceps, doble unión en el codo, muy amplia, ven, ángulo total, también tenemos la rotación y tenemos movimiento tipo bisagra, pero lamentablemente amigos está muy duro, tengan cuidado, recuerden calentar o recuerden darle un poquito de lubricación para que no vayan a tener problemas de que se pueda romper. En el pecho pues solamente tenemos este movimiento hacia adelante, esto es todo lo que puede darnos de articulación, hacia atrás, muy bien, la cintura sí está dinámica, sí se puede mover, las piernas nos ofrecen este rango de movimiento, hacia enfrente, el split hacia afuera, las pistolas por ahí lamentablemente estorban a la hora de hacer el split, también tenemos la rotación de muslo, doble unión en la rodilla, ahí está su máximo rango de articulación, como ya les había dicho, tenemos la rotación también en el muslo, en el empeine tenemos bisagra, muy amplia como pueden notarlo, y sí nos puede dar movimiento angular para las poses con piernas abiertas, ahí está. En cuanto a articulación, está muy completa, está muy bonita, está muy bien en todos y cada uno de los accesorios, nos llama la atención este unicornio que pues no sé en qué momento haya salido en alguna película, no lo recuerdo, pero ahí está. También tenemos sus pistolitas, vean el detallado en cada una de ellas, y de cómo entran y salen en las fundas, pues está un poco fácil, no es difícil, ahí tienen cómo entran cada una en su funda. También tenemos un pequeño cuchillo que pueden ver aquí, lamentablemente es como las espadas, que se deforman de manera muy fácil, de esta manera no entra, y de la otra manera, bueno, tampoco entra, lamentablemente el cuchillito no. Entran las espadas, ya les había dicho, vean el detallado del mango, bueno ahí está entrando, afortunadamente sí, sí, entra la primera espada, ahí está entrando el orificio, y sí, entran completamente. Y bueno gente, ya para ver las manos, ahí tienen estas que vienen por default con la figura. Por supuesto que también tenemos las manos para las espadas, o para sostener las espadas, lo malo amigos míos, es que al momento de querer ponerla, pues miren, la espada no soporta la tensión. Y bueno, pues este es el resultado de ponerle las espadas, como les dije, solamente tienen que hacer un poco más grande el orificio. Lamentablemente al momento de querer jugar con la pose, pues miren lo que pasa. Claro que no puede faltar nunca el par de puños cerrados, lamentablemente tienen el problema de que no viene el detallado en la parte anversa, como con estas. Y claro que nunca pueden faltar las manos gatilleras con una figura de Deadpool. Ahí tienen las pistolitas de la anterior figura que les estaba mostrando en este mismo video. Creo que se ven bastante bien, muy bonitas, creo que cumplen excelentemente y también pueden amoldarse muy bien. Ahí pueden notarlo. Van a servirles de mucho si es que ustedes tienen ambas figuras. Y para ver su escala, ahí tienen las tres figuras de Deadpool mostradas en este canal. Vamos a notar que su medida es de 15.8 centímetros, casi 16 amigos míos, pero sí que va a tener una muy buena escala para cualquier colección. Bien mi gente, y por todo lo que ya vieron en este video, ustedes pueden discernir de si van o no van por esta figura. Ya vimos que tiene un molde muy bueno. Tiene una resemblanza pues muy cercana a lo que es el personaje, como lo vimos en las películas. Además de que tiene una cantidad aceptable de accesorios. Lo malo es que van a ser muy endebles, muy suaves. Una goma que se deforma de manera muy fácil. Otra cuestión mala es que las articulaciones pueden llegar a estar pegadas, como en la cintura, como en las manos. Tengan cuidado, métanla en agua caliente. Por ahí también vimos el detalle del cuchillito en la pierna que no entra con facilidad. Así que todas esas son cuestiones malas, pero no deja de ser una opción buena para que ustedes complementen su colección. Ya vimos que la escala también es muy compatible con otras figuras. Los accesorios de las piezas que están por ahí en AliExpress también van a ser compatibles. Así que amigos, tomen ustedes la determinación de si la quieren o no la quieren. Recuerden que hacerlo o no es completamente una responsabilidad de cada persona. Es una decisión individual. Yo solamente cumplo con mostrarles lo que llega en el paquete. Así que amigos, esto es todo por el día de hoy. Les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor, apoyanme con su like. Suscríbanse, atuven la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto, compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte, el día de hoy es todo. Les doy muchas gracias por darse el tiempo de ver este video. Y nos vemos en una próxima emisión de este su canal de NACAPS. Muchísimas gracias y hasta pronto. Adiós. Bye, bye. Gracias.